Chavalos, en nuestro recorrido por Mazatlán y otro puesto aquí a espaldas de la catedral encontramos a Nieves Don Hilario, que la verdad ahorita se nos hace extraño que esté solo porque este negocio está hasta el tronco todo el tiempo, hay un montón de venta de nieve y cómo no, pues si tienen un montón de sabores carnal, a ver, rapidito me podrías decir los sabores que tienes claro que sí, tenemos vainilla, queso, leche quemada, chocolate, chocochis, galleta Oreo, nuez, café, yogur con arándano en las naturales tenemos pesa, fruto de ron con limón, mango, guanábana y ciruela órale todo dar, oye carnal, que quieres tú angelito, épale ya estás comiendo nieve yo ya, yo ya, cuñado que va a querer usted, yo pienso que podemos hacer una combinación ¿cuál le gusta? pues algo colorido como la fresita, fresa con mango o carnal, ¿cuál es la que usted? la que más se vende, la más vendida es el queso y la leche quemada a ver, queso con leche quemada, a ver, no, yo quiero un conito, un conito quiero, Simón, de dos bolitas va con queso y leche quemada, Simón, de dos bolitas pero que parezcan tres bien servido, bien servido, oye, ¿cuántos años vendiendo nieve aquí ya, Don Hilario? treinta y ocho años, treinta y ocho, oye, ¿y usted es Don Hilario? yo soy Hilario, órale, órale, no, pues un placer, pocas veces se ve aquí ah, no, todos los días, todos los días aquí anda, no, pues, qué placer, miren, plebes, ahí está una nieve de queso con leche quemada, cuñado, oye, cuñado, pero la diferencia aquí es que ustedes no usan algún topping, va, la nieve es el sabor al natural, es naturalita, es naturalita oye, y si se dio cuenta, corrimos con buena suerte porque ahorita estaba llenísimo, estaba ¿qué, Jonah? está riquísimo, está buena, el Jonah aquí anda grabando un video para su página y acá mi cuñado pues va a probar la de leche quemada, leche quemada, carnal, miren, miren, plebes, ahí están los precios, ahí están los precios, barata, las nieves, sabrosas, la más económica ¿cuál es, carnal? es con un vasito, de veinticinco pesos, dame un vasito a mí, un vasito, porfa, y ponme dos sabores que sean extraños, los más raros, que no vendan en otra parte, a ver, ¿cuál estará bien? yogur arándano, yogur arándano, ¿cuál es? este, este, fruto rojo, y fruto rojo, ok, con esas dos, porque es clásica la nieve y está muy rica, vainilla, chocolate y eso, pero vale la pena probar este montón de nieves, hacemos de todos los sabores, de todos los sabores, ok, esta semana, el viernes va a haber delote, ah, delote también, en Juárez, hacemos de capirotada también, ¿a poco nieve de capirotada? debe estar, debe estar bueno el rollo ese, ah, el 16 de septiembre hacemos de tequila también, ah, sí, o sea, que cada mes le van variando, vamos variando, no, pues con razón, son bien famosos aquí, la mera innovación, y para el que no nos crea que andamos en Mazatlán, ahí viene un pulmonón, o digo, ahí viene una pulmonía, ahí viene una pulmonía, va, cuñado, mijito, mira nomás, estas son las nieves de don Hilario Plebes, aquí, en la espalda de la catedral, una chulada, Mazatlán Plebes, se vienen a la pobre, o se vienen a la rica, como ustedes quieran, vámonos Recio, que le vaya bien don Hilario, un placer, ándale, muchas gracias plebes, nos vemos.